Oiga mi Richard, no juegue, hombre, deje usted por ahí al público así como que caliente y jacarandoso, mi chavo Oiga, ¿y cuál es la siguiente rola, mi chamaco? Ah, la burrita, bueno, pues véngase por ahí para que se monte sabroso Además con Richard, el burrito, no, el jacarandoso, el pueblo, hombre ¡Dice yo! Yo tengo una burra suerta, que me da mucho trabajo Yo tengo una burra suerta, que me da mucho trabajo Cuando la subo en el carro, se empieza a armar el relajo Ay Juana, deja que te monte Ay Juana, no seas tazaruda Ay Juana, llegamos pronto Ay Juana, te doy tu postura Ay Juana, deja que te monte Ay Juana, no seas tazaruda Ay Juana, llegamos pronto, ay Juana, te doy tu postura Los dos nos queremos tanto, y hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto, y hasta la gente murmura Y la burra condenada, rebuznándome responde Ay Juana, deja que te monte, ay Juana, no seas tu zaruda Ay Juana, llegamos pronto, ay Juana, te doy tu postura Ay Juana, deja que te monte, ay Juana, no seas tu zaruda Ay Juana, llegamos pronto, ay Juana, te doy tu postura Ay Juana, llegamos pronto, ay Juana, te doy tu postura Ay Juana, deja que te monte, ay Juana, no seas tu zaruda Ay Juana, llegamos pronto, ay Juana, te doy tu postura Ay Juana, deja que te monte, ay Juana, no seas tu zaruda Ay Juana, llegamos pronto, ay Juana, te doy tu postura ¡Sí, sí! Que sí, que sí, que sí, sí, sí ¡Échale, mi rinchón! ¡Sabroso! Venga, chamaca, venga ¡Ay, la buena! ¿Ya viste la buena, mi chavo? ¡Hueco eso! ¡Vaya, vaya, huepa! ¡Sí, sí! ¡Ay, Juana! ¡Llega que te monte! ¡Ay, Juana! ¡No seas tu zaruda! ¡Ay, Juana! ¡Sí, llegamos pronto! ¡Ay, Juana! ¡Te oí tu pastura! ¡Ay, Juana! ¡Llega que te monte! ¡Ay, Juana! ¡No seas tu zaruda! ¡Ay, Juana! ¡Sí, llegamos pronto! ¡Y... ¡Después! ¡Vaya, paraguana para la chiquilla! ¿Parece, amorita, compadre, dónde es? ¡Uy, está riquísima! ¡Qué hago tú, compadre! ¡Vaya para Morena, eh! ¡Ándale! ¡Mochese, mochese, mochese! ¡A ver, Morenaza, véngase para acá! ¡A ver, platíquenos un ratito! ¡No quiere la Morenaza, lástima la Morenaza! ¡No se preocupe, chamaca! ¡Porque ahorita le voy a presentar de viva voz y de viva mano a Richard, el jacaneloso, el pueblo, hombre! ¡Así que vámonos con la siguiente rola! ¡¿Y esto qué es...?